Continuamos desarrollando las noticias aquí en Info3. El jefe de policía de Artigas, comisario mayor Adolfo Cuello, expresó que vienen cumpliendo el mismo rol desde el inicio de la pandemia. Donde hay aglomeraciones, vienen realizando diferentes intervenciones. En otro tema, se expresó sobre las investigaciones que llevan a cabo con relación al siniestro del joven Ray Wan y el conductor que se dio a la fuga. Nosotros cumplimos un rol que venimos cumpliendo desde el comienzo de la pandemia. Es decir, donde hay aglomeraciones, en base a las directivas que tenemos del Ministerio del Interior y en base a los decretos del Poder Ejecutivo, venimos accionando. ¿Qué pasa? Digo, hay una situación puntual. Otros colegas me preguntaban que había sido diferente este fin de semana con relación a otro fin de semana. Y sí, fue diferente. Evidentemente que fue diferente porque los espacios públicos en los otros fines de semana no estaban abiertos. Y en este están abiertos. Entonces, al estar abiertos los espacios públicos, la población va. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y bueno, lo que venimos haciendo en materia de seguridad, se exhorta a la población, que no hemos tenido problema con las exhortaciones, se hace circular a la gente que está aglomerada en determinado lugar. Han podido ver ustedes los patrulleros con los altavoces, incluso la Dirección Nacional de Bomberos apoyándonos en otras circunstancias, haciendo saber un eslogan que tenemos grabado a nivel ministerial, tratando de que la gente atienda ese eslogan y contemple las medidas sanitarias dispuestas. ¿Qué será que pasó? ¿Faltó comunicación o medidas más estritas para que la gente entienda y respete lo que son las medidas? Mire, ni comunicación ni medidas más estritas, desde mi punto de vista, porque yo creo que en el Comité de Emergencia, donde forma parte también la Jefatura, el análisis de la situación se hace. Lo que pasa es que hay muchas veces situaciones que no podemos controlar, a pesar de las comunicaciones que puedan haber, tanto a nivel interno como a nivel externo, hay situaciones en las cuales la propia gente no cumple con ciertas medidas. Digo, como que va por ahí el tema. Jefe, cambiando de tema, quería preguntarle sobre el accidente que hubo frente al cementerio, donde un joven fue atropellado y el chofer se dio la fuga. La madre todavía no pudo ubicar el paradero de esta persona. ¿Se investiga? ¿Cómo vienen llevando este tema? A través del tema de las cámaras también que ya ha solicitado. Mire, todos los hechos, con apariencia delitiva, sea culposa o sea dolosa, tienen un proceso. Se recibe la noticia criminal, se le da cuenta a la fiscalía y a partir de ahí pasamos a esperar las órdenes del fiscal y a cumplir determinadas directivas que forman parte de la colección de información que realiza la policía para ponerlo a disposición de la fiscalía de TUR. ¿Se investiga? ¿Hay diferentes colores de auto? ¿Todavía no se sabe bien los datos? ¿Testigos hasta el momento? ¿Hay alguno? Se investiga. Se investiga. Es como les he comentado en alguna otra oportunidad, en algún otro hecho, en los cuales cuando usted está haciendo una actividad investigativa, lo que menos deberíamos hacer es dar a conocer públicamente cuál es el resultado que tenemos hasta el momento de la investigación, porque evidentemente, si esa persona que se dio a la fuga no asumió en el momento, evidentemente que pretende mantenerse en una postura en la cual tenemos que hacer todo un proceso investigativo para llegar a determinar quién es, cuál es el vehículo, etcétera, etcétera.